¡Buenas! ¿Cómo andan? Hola gente, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Daniela. Mi cuenta de redes sociales es Emprender en Fiestas. Yo me dedico a hacer capacitaciones de distintas cosas relacionadas con los eventos. Hoy vamos a hacer una demostración de globos junto a los amigos de Tuki. Y como ustedes ven, acá tenemos una pared que se llama orgánica. Es una pared que tiene la característica de que tiene globos de distintos tamaños. Y eso es lo que hace que sea orgánico. Si no, por contraposición, tendríamos una pared estructurada, calibrada. Los calibres son estos. Esto es un calibrador. Esto es lo que nos da la posibilidad de que todos los globos tengan un mismo tamaño, un mismo calibre. En este caso, la guirnalda orgánica justamente se caracteriza por no tener un calibrado y que todos los globos sean de distinto tamaño. Le da ese efecto de globos variados. Entonces, hoy lo que yo les quiero enseñar es algo muy específico que es muy difícil de hacer, que se logra con la práctica. Entonces, les quiero mostrar cuál es la técnica que fui desarrollando yo para ayudarme a que me salgan estos globos que ven acá, que son más chiquititos. Es una técnica que se llama split-duplet. ¿Qué significa? Traducido al español. Split es dividir, partir al medio. Duplet, generar una dupla, generar dos. Entonces, lo que vamos a estar usando para hacer los split-duplet son globos de 12 pulgadas que los vamos a partir a la mitad y vamos a hacer una dupla. Y los vamos a colocar en esta guirnalda que nos preparó Roberto para que ustedes vean cómo se incorporan los globos chiquititos a una guirnalda que ya está armada. Entonces, este es este. Vamos a trabajar con el color pastel girasol. Están viendo acá en la pared un montón de colores nuevos que tiene Tuki, muy novedosos en Argentina, que seguramente ustedes puedan encontrar este tipo de colores en Pinterest y que después cuando van a buscarlos son difíciles de encontrar. Bueno, esto es una línea nueva que tiene Tuki, que son los pastel vintage, que están caminando muy bien porque la gente quiere colores nuevos. Entonces, lo que vamos a trabajar son globos de 12 pulgadas. Yo tengo el inflador eléctrico acá. Y vamos a inflar el globo por completo para que se expanda. Vamos a estirar el látex. Le vamos a sacar el aire. Y lo vamos a dejar chiquititos. Cuanto más chiquito lo dejo, mejor lo voy a poder partir. Es decir, el principal error que comete la gente que quiere empezar a hacer esta técnica es que le da miedo que el globo le quede muy chiquito, entonces lo deja muy grande y después no los puede torcer. Entonces, así los voy a atar juntos. Los cruzo, le doy dos vueltas y anudo. Cuando hacemos el anudado de un duplet, no reviento el cuello del globo. Es ahí nomás. Porque si yo quisiera reciclar estos globos por algún motivo, por ejemplo, infle de más o me confundí de color, yo puedo estirar los cuellos y me genera este agujerito acá. Y con este agujerito yo puedo soltarlo y recuperar estos globos. Entonces, ahora yo tengo este duplet. Lo que voy a hacer es mi método, el que me sirve a mí, hay un montón de métodos. Cada maestro con su librito. Es usar la mesa para ayudarme. Y contemplar esto. El globo lo vamos a partir al medio. Lo voy a mostrar acá. Lo vamos a partir al medio de esta manera. Desde el cuello hacia arriba, hacia el puntito, la gotita que se le hace siempre al globo. Entonces, voy a tratar de, con el dedo gordo, llegar a esa zona. Entonces, ahí tengo la división. Eso es lo más importante. Entonces, yo voy a tratar de buscar ese medio con las dos manos. Y ahora voy a empezar a torcer. Uno, dos, tres de un lado. Me queda el otro. Para el otro lado. Uno, dos, tres del otro. Primero, ya tengo un duplet. Pero si yo lo suelto, se va a soltar. Entonces, me ayudo con la mesa. Ahora, de vuelta a la mano. Uso estos dos dedos de tijera para meter acá. Y estoy haciendo presión contra la mesa para que no se me suelten los otros dos. Lo mismo. Acá está el puntito. Busco la torsión. Cuando encuentro el tamaño que quiero, no hace falta que queden idénticos. Es orgánico. Distintos tamaños. Puede quedar uno más grande, uno más chiquito. Giro. Y giro. Y ahora tengo que pasar los de arriba para abajo y los de abajo para arriba. En simultáneo, voy a tratar de ubicar los picos. Entonces, cuando yo paso para arriba, acá ya detecto que tengo un pico. Y ahí pasé para arriba. Entonces, este piquito que me quedó por acá, lo voy a aprovechar para terminar de estrangular todo. Entonces, lo voy a girar por todos los globos que pueda. Y suelto. Eso a mí me va a garantizar que no se va a soltar. Me gustaría que ustedes vean las caras de la gente acá. Este método a mí me ayuda a que queden redondos. Y que no queden como una alumna que me dijo, son riñones. Bueno, la idea es que no sean riñones. Es que sean lo más redondos posibles. Dentro de lo que uno puede ir practicando. Si yo lo inflo de más el globo, me terminan quedando riñones. Vamos a repetir la operación. Y voy a empezar a acelerar. Puede fallar. Estoy mal acostumbrada a mi inflador que los dos picos se activan. Hay infladores distintos. Este inflador se activa solamente cuando haces presión en este pico. Y este no. Entonces hay que presionar este para que active los dos. Yo en casa uso uno que tiene dos picos activadores. Por eso de golpe dice, ¿qué pasa que no infla? Vamos de vuelta. A la primera no les va a salir. A la segunda les va a quedar un riñón. A la tercera les va a quedar más redondito. Y así es solamente práctica. Yo al principio todos se me soltaban. Era un desastre. Yo estaba re frustrada. Y después, a medida que vas haciendo, le vas agarrando la mano. Y si ustedes van por aquella zona y pasan por el stand de beca-taller de Brother, la guirnalda de globos que está ahí la hice yo el jueves. Dicho sea de paso, el otro día hablando con la gente de Brother, yo les hice una decoración hace un mes. Y me dicen, el otro día sacamos recién los globos porque ya había que sacarlos. Pero se vayan ahí intactos. Teníamos una reunión y hubo que sacarlos, dice. Pero duran una eternidad. ¿Para qué voy a agarrar esto? Esto es un globo 260. Lo voy a usar para añadir estos globitos acá. Entonces, voy a estirarlo para sacarle el aire y para que me quede lo más largo posible. Y voy a agarrar este. Le voy a dar varias vueltitas. Y suelto. Y ahí me queda uno. Hay muchas formas de añadir los globos a las guirnaldas. Yo les voy a mostrar un método. Puesto puedo cortarlo para que no me quede tan largo. Y normalmente yo tendría mi faldón con mi cortador. Un ganchito acá que sirve para cortar. En este caso que no lo tengo, voy a dejar escondido el sobrante ahí adentro. Para que no me quede tan largo. Y este método lo podemos hacer. Tanto con los chiquitos como con los grandes. Todo va a depender de dónde va a estar puesta la guirnalda. De si tengo que poder moverla o no. Esto me sirve para que si yo voy a algún lugar con la guirnalda. Y en el lugar tengo que empezar a ver dónde le pongo a los chiquititos. Los puedo mover. Si yo no los quiero mover, quiero que queden estáticos, fijos, inamovibles, uso tanza, por ejemplo. Que es mi método preferido para que quede bien estructurado. Entonces acá lo que voy a hacer es, por ejemplo, venir a buscar dos globos. Y pasar por acá. Entonces vamos a hacer un par más. ¿Alguien se anima a hacerlo? No, salen corriendo. ¿Nadie? ¿Alguien torciendo los globos? Tomá. Tomá. ¿Querés una segunda oportunidad? Vale, vean los asuntos en las uñas. Vean las uñas que tengo. No te echéis la cuipa suña. ¿Querés una segunda oportunidad? Este lo voy a recuperar. ¿Cómo? ¿Por qué puedo estirar los picos? ¿Por qué puedo estirar los picos? En el vivo no sé qué está pasando. No le estoy pudiendo dar bola a la gente. Estamos. Voy a ir hablando al micrófono para que la gente que está mirando el vivo sepa qué estamos haciendo. Estamos en Expo Hobby, en el stand de Globos Tuki, que vino por primera vez a la Expo. Globos Tuki la semana que viene va a estar también en Expo Papelería, que es en Tecnópolis. Así que si se perdieron de venir acá, vayan a Expo Papelería y pueden venir a conocer los nuevos colores y qué buena que está la línea nueva de Globos porque tiene una calidad muy superior. Estoy refriada. ¿Este es el verdadero riñón? A ver, este es el riñón. Claro. Pero vas a ver que, si querés, desarmalo y volvé a intentar. O lo ponemos así, como quieras. ¿Sí? Bueno, ahora si querés. Eso. Volvé a intentar y ahora yo te digo dónde está el problema. El problema es que no estás haciendo la tijera. Tijera. Medio. 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 Ahí va. Quedó un poco grande, me parece, el globo. Por eso te está costando. Vamos a incorporar este más para el lado de afuera, así lo puede ver el público. ¿Qué pasa? A ver si te doy más chiquitos. Te lo cambies por más chiquitos. Acá lo que hizo Horacio el fin de semana, el jueves, que fue el que estuvo armando la pared, Horacio va a estar mañana también haciendo demos. Fue armar todos los cuartetos e ir juntándolos. ¿Con el globo largo? Claro. Puede ser, ¿sabés con qué lo hizo Horacio? Con globo 260. ¿De qué? Las mini guirnaldas de duplets. O con tanza. No, con tanza. No, a él no usaba 60. De la vieja escuela. Tanza, no, la flexible, la... No, no, flexible no. Hace más calor acá que allá, ¿eh? No, es tremendo. Claro. Yo no la vi nunca más a la chica que está ahí en las mesas taller para decirle, por favor, hagan algo en el aire. Mucho calor. Muy bien, un aplauso para la compañera que le salió. ¿Viste? Al final ahora te sale. Bueno, próximamente vamos a estar anunciando junto a Tuki algún curso. Así que sigan a Tuki en las redes sociales y estén atentas. En capital, todavía no sabemos muy bien, pero en general, en capital. La convención que está en la calle Independencia y... sigan instagram que está en todas las historias Robert dice cuánto está la garrafa de helio cuánto está la garrafa de helio preguntan las chicas los vas uniendo con tanza claro a ver podríamos hacerlo con el mismo 260 yo para no molestarlo a Roberto ahora voy juntando claro con estos es más difícil que si usamos globo de 5 eso lo vas enganchando así como va o es como eso que tenés que ponerlo así y este lo hice porque me preguntaron cómo se hacían eso pero técnicamente esto se hace 2-2-2-2-2-2 pero como acá ya los tenemos de a 4 porque es un split duplet los vamos juntando a 4-4-4-4 y los vamos encastrando como vamos pudiendo en función de la forma que tienen entonces ahora que yo lo quiero poner por ahí lo que voy a hacer asistente voy a venir con el 260 y esta columna tiene una estructura dentro entonces yo puedo meter la mano buscar la estructura están juntados de a 4 son cuartetos puestos uno arriba del otro que como está la estructura se encastran adentro de la estructura los invito a que me sigan en las redes yo me seguís bueno hay descuento en los cursos online a ustedes las veo de vuelta en la mesa taller y bueno les agradezco haber estado por acá les agradezco a quienes pasaron a visitarnos felicitaciones a la que les salió el cuarteto y bueno los esperamos en las redes sociales de Tuki ¿sí? Globos Tuki en todas las redes sociales gracias chiquis gracias